Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un jueves más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, hoy 28 de septiembre de 2023, donde la actualidad vuelve a pasar por el consistorio moganero. El Ayuntamiento de Mogán ha sacado a licitación las obras de la creación de una nueva almacén en Beneguera. Servirá también de centro de interpretación y será ubicado en el antiguo almacén municipal que se usaba para el empaquetado de tomates. El Ayuntamiento de Mogán licita las obras de acondicionamiento de un almacén municipal en Beneguera como almacén y centro de interpretación del senderismo por un importe de 204.058,78 euros. Esta actuación forma parte del programa europeo Ecotour 2, del que Mogán es socio y ejerce como jefe de fila, siendo el objetivo principal del mismo favorecer e implementar el ecoturismo, así como acciones de conservación y sensibilización del patrimonio natural y cultural. Las obras cuya ejecución se prevé de seis meses, una vez de encomienzo, se llevarán a cabo en un almacén municipal que en su día se utilizó para el empaquetado de tomate. El centro de interpretación aportará información de interés sobre la amplia red de senderos a los senderistas que transiten por el camino junto al que está construida dicha edificación. Por otro lado, la almazara dará soporte a las múltiples agricultores de oliva que tiene Mogán, que por primera vez podrán elaborar en el municipio aceite derivado de las plantaciones de sus fincas. La almazara es un proyecto que el Ayuntamiento de Mogán ya inició, que está en proceso de licitación para la obra, que será ubicado en el pueblo de Beneguera, en un antiguo almacén de empaquetado de tomates. Es un proyecto que viene financiado por fondos europeos, por el Cabildo de Gran Canaria y por el Ayuntamiento de Mogán, cuya finalidad es dar otros servicios a los agricultores y vecinos del municipio de Mogán que tengan olivos en sus propiedades. Mogán cuenta con unos 1.800 olivos censados. Además, donde va ubicada la almazara se hará una sala de interpretación de senderismo, ya que Mogán cuenta con varias rutas de senderismo y es muy visitado por la ruta que tenemos y donde se dará toda la información necesaria para hacer la ruta. Y como saben, el próximo 21 de octubre tendrá lugar el Festival Étnico Cultural de Beneguera. Contará con la participación de varios artistas que además se han animado a lanzar un mensaje al público canario para que asistan al evento. Entre ellos se encuentra la popular Mari de Chambao. Como les contábamos esta semana, Beneguera volverá a reunir el próximo sábado 21 de octubre actividades de ocio, cultura y etnografía para toda la familia, además de la feria de artesanía, zona gastronómica y conciertos. Todo ello tendrá lugar en el campo de fútbol del barrio Moganero. Recordamos que la feria tendrá lugar de 11 de la mañana a 6 de la tarde y contará con artesanía, talleres, ludoteca y bebeteka. La jornada también estará amenizada con música desde las 2 y media de mediodía hasta las 12 de la noche con las actuaciones de Chambao, Wos Las Palmas, Fran Baraja, Macaronesia, Los 600 o DJ Aitor Cruz, sin olvidar la zona de restauración. Además, se anima a contribuir con el medioambiente cumpliendo con uno de los principales objetivos de la creación del festival, por lo que se facilita el transporte público para lo que global ofrecerá durante el evento un servicio especial con mayor frecuencia de trayectos entre Playa de Mogán y Beneguera y viceversa. Los artistas que participarán se han animado a enviar un mensaje a todos los canarios para que se animen a asistir y participar con ellos en lo que promete ser un gran día de diversión y cultura. El Ayuntamiento de Mogán ya lo ha publicado de manera oficial en sus redes sociales y desde aquí se los mostramos sumándonos a la invitación. Hola, muy buenas. El 21 de octubre Chambao va a estar en el Festival Étnico Cultural, vuestro festival, en Beneguera. Nos vemos allí. Voy a relatarle lo que sucedió en esta verbena donde el pueblo disfrutó en aquel huachinche donde tocaban bandas, en los carnavales y una buena parranda Hola mi gente, mi nombre es Fran Baraja, soy el doctor Canario, mago de ciudad y el camino de los pobres y quiero invitarles el próximo 21 de octubre al Encuentro Étnico Cultural Beneguera en Mogán, en Gran Canaria, que lo vamos a pasar estupendamente en este referente de la música de nuestra tierra. Así que un saludo. ¡Hey! ¿Qué pasa amigos? No se lo pierdan, ¿eh? 21 de octubre, Beneguera, con Macaronesia, con el directo más contundente. Ahí estaremos el próximo 21 de octubre disfrutando de la actuación de todos estos artistas y cómo no, conociendo más sobre nuestra cultura en este Festival Étnico de Beneguera 2023. Y atención a aquellas personas que sobre todo se dediquen a la hostelería o estén interesados en algún curso que imparte la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mogán de manera gratuita, porque las inscripciones continúan abiertas. La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Mogán, AEDL, pone a disposición de los vecinos y vecinas del municipio los cursos de monitores de acogida temprana para trabajar con menores con trastorno del espectro autista, que tendrán lugar los días 2, 3, 4 y 5 de octubre, de 3 de la tarde a 7 de la tarde, en el edificio de Servicios Sociales, calle Damasco, número 9, en Arguineguín. También cuentan con el curso de gobernanta, que se impartirá el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, en horario de 5 a 8 y media de la tarde, en el mismo edificio de Servicios Sociales. Y por último, el curso de monitores y monitoras de natación para trabajar con menores con trastorno del espectro autista, y este transcurrirá del 16 al 27 de octubre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, en Arguineguín. Se les recuerda a todas aquellas personas interesadas que para inscribirse es imprescindible estar empadronados en Mogán. El teléfono para formalizar la inscripción es el 928-15-88-00 y se deberá marcar la extensión 5162. Para más información se podrá visitar las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mogán. Y ahora hacemos una pausa, como siempre, en la actualidad local y damos paso a nuestro compañero Geray Nuez, que nos trae toda la actualidad nacional y regional. Canarias tiene en su fondo marino un tesoro de minerales. El archipiélago cuenta con recursos minerales en concentraciones a menos de 10 kilómetros de profundidad submarina. Las exploraciones realizadas en los últimos años evidencian la riqueza de ciertas materias primas, especialmente tierras raras y otros metales básicos para la fabricación de microchips, semiconductores y otros componentes necesarios para la generación renovable. Clavijo considera lamentable el show vivido en el Congreso. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado lamentable el show vivido en el Congreso durante la primera sesión del debate de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijó, y la falta de entendimiento ante las dificultades que se prevén. No, el espectáculo es poco gratificante. Se supone que los ciudadanos han hecho la tarea, han votado, han, de ese fruto de esas elecciones del 23 de julio, ha salido una estructura y lo que yo entiendo que esperen los ciudadanos es que se puedan alcanzar a Cueros para resolver sus problemas, no montar un show y un espectáculo, que desde luego nada tiene que ver con los problemas reales de los ciudadanos. Yo siento vergüenza y me siento también, y no es que me ponga yo fuera de ese sistema, que yo soy un responsable público también. Creo que todos debemos contribuir un esfuerzo para que el entendimiento llegue, porque vienen curvas y vienen dificultades. Por lo tanto, no me toca a mí designar quién es la estrella o no de ese espectáculo. Lo que sí puedo valorar es que es un espectáculo lamentable. Cada uno que haga lo que tenga que hacer y que responda como tenga que responder. Yo sí puedo decir que yo si hubiese increíble. El Cabildo de Tenerife destina más de 31 millones a paliar el impacto del incendio forestal. El Cabildo de Tenerife destinará 31,7 millones de euros a paliar el impacto devastador que ha tenido el incendio forestal en el norte de la isla, que aún continúa sin ser extinguido desde el pasado 15 de agosto. Así lo ha anunciado la presidenta de la Corporación Insular, Rosa Dávila. Una Unión Deportiva plagada de suplentes sucumbe en el Bernabéu ante el Real Madrid por dos goles a cero. El Bernabéu fue el escenario del debut de los que no estaban acostumbrados a tener minutos con la Unión Deportiva Las Palmas. Curbelo, Herrera y Enfulu tuvieron casi que estrenarse en el feudo merengue. García Pimienta decidió dar descanso a los habituales ante el rey de Europa y al final el equipo madridista con goles de Brahim y José Lu doblegó a los amarillos por dos a cero. Y creo que de forma merecida se merecían jugar. Hemos presentado el mejor once posible. Jugadores como Coco y Curbelo que están, como digo, trabajando muy muy bien. Deili que se recupera de la lesión y que tiene que ser, estar llamado a ser un jugador importante. Sabíamos que iba a aguantar 45-60 minutos no más. Y jugadores como Javi Muñoz que ha salido del once pero que para mí es titular en este equipo. Nuke que estaba trabajando bien y después jugadores como Jonathan o Munir que eran titulares la semana pasada. Yo creo que en Madrid ha sido superior, especialmente en la primera parte. En el momento que se han puesto por Dante, sobre todo cuando han marcado el segundo gol. Bueno, no sé si ellos se han relajado o nosotros hemos dado un paso adelante. Pero realmente yo creo que con el equipo que hemos sacado, podríamos haber hecho un partido mucho más competitivo que el que hemos hecho hoy. Jesús Izquierdo, Diario Marca. Hola, míster. Decía ayer que el equipo iba a ser valiente, que iba a intentar robar la pelota al Madrid. Se le decía a Japaro lo de la alineación. ¿Cree que su equipo ha competido en el Bernabéu? Creo que el Madrid ha sido superior. Yo creo que hay mucha diferencia entre un equipo como el Real Madrid y nosotros. Encima, como digo, ellos juegan en casa y han llevado la iniciativa en todo momento. Hemos querido tener el balón, pero ellos nos han apretado creo que bastante bien y nos ha costado mucho también quitárselo a ellos en la primera parte. Y sí, creo que Valle ha hecho un partido muy completo, sobre todo en la primera parte, por las ocasiones que han tenido. Y no hemos tenido el balón más tiempo porque el Madrid no los ha quitado, no porque nosotros no lo hayamos querido. Juan Luis Monzón, Canarias Radio. Buenas noches, míster. Lo que nos costó fue llegar, sobre todo en el arranque de la segunda mitad, que estuvimos bien, pero no generamos. Y yo también quería preguntarte por él también, que te pide el cambio. ¿Cómo está? Sí, bueno, es que creo que el Madrid ha sido bastante superior a nosotros. Nosotros no es que no hayamos querido, sino es que no hemos podido. Hoy el Madrid, como digo, ha sido superior a nosotros. Hemos venido aquí con toda la ilusión y hemos preparado los dos días que hemos podido, sobre todo el último ayer, de la mejor manera posible el partido, sabiendo a dónde veníamos y sabiendo que nos iban a exigir muchísimo. Como digo, hoy no hemos tenido el balón y, por lo tanto, eso no nos cuesta muchísimo. Pero no porque nosotros no lo hayamos querido, es que el Madrid nos lo ha quitado. Estamos hablando de un equipo increíble. Y, bueno, Jonathan, sí, en no sé qué minuto ha sido, 75 así, supongo que se le han subido los gemelos o algo y ha pedido el cambio, al igual que Javi Muñoz, que, bueno, en el centro del campo han hecho un trabajo. Hoy nos ha tocado, sobre todo, correr más que nunca detrás del balón y, al final, eso comporta un desgaste. Vamos con el tiempo. En cuanto a él, el otoño parece resistirse en el municipio de Mogán. Sol y nubes es lo que nos depara para mañana. Conozcamos la previsión. El tiempo. Mañana viernes en nuestra comunidad canaria, en Lanzarote y Fuerteventura, cielos poco nubosos con intervalos matinales y probable cálima en altura. En el resto, cielos poco nubosos con intervalos matinales de nubes bajas en los nortes, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. No se descartan lluvias débiles ocasionales y dispersas en cumbres de Tenerife. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Las temperaturas máximas en ligero ascenso en general, más acusado en zonas altas de las islas montañosas. Viento del nordeste moderado que amainará a partir de la mañana. En cumbres, viento del suroeste moderado que tenderá fuerte en cumbres centrales de Tenerife. En la isla de Gran Canaria, en el norte, intervalos nubosos. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas con pocos cambios en la vertiente sur y el ligero ascenso en la norte, más acusado en medianías. Viento del nordeste flojo con intervalos de moderado en la vertiente sureste y extremo oeste. En cumbres, viento de componente oeste moderado. Y en nuestro municipio de Mogán amaneceremos con algo de nubosidad que se mantendrá durante la primera y última etapa del día. El resto lucirá el sol y las temperaturas se mantendrán entre los 19 grados de mínima y 30 grados de máxima. Pues ya lo ven, continúa resistiéndose el otoño. Nosotros seguimos con la actualidad de Mogán. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Televisión Mogán y mañana les esperamos aquí a la misma hora en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hasta entonces, como siempre, sean muy felices. Gracias.